Hola Eterno, mi nombre es Elimaro Vargas y esto es Perfiles Andes. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, acá nos encontramos con nuestra querida ex alumna de la universidad y muy reconocida periodista, Juliana Docter. ¿Qué tal? Y bueno, que nos va a abrir un poco sobre su vida personal y contarnos algunos anécdotas. Juliana, cuéntanos, ¿cómo así nació la idea de ti, floreció de estudiar periodismo? Es que, Dimar, nunca, digamos, pasé por los test vocacionales para saber qué iba a estudiar. O sea, toda mi vida supe que iba a ser periodista. O sea, ni siquiera es voy a elegir el periodismo, yo sabía que iba a ser periodista. Es más, en un momento, de hecho, me cuestionaba si estudiar o no algunas carreras que también me gustan como sociología, que me encanta, me encanta literatura, me encanta derecho. Pero yo sabía que iba a ser periodista, o sea, como que no podía luchar contra la corriente. Hay un montón de cosas que también me gustan. Me encanta la música, me encanta, me encanta escribir, me encanta el derecho, como te decía. Pero finalmente el periodismo tiene mucho de todo eso, ¿no? Tiene mucho de sociología porque haces un trabajo social cuando estás en la calle, cuando eres reportera de investigación. Tiene mucho de derecho porque hay denuncias donde tienes que, al menos, conocer los conceptos básicos, legales, leer un expediente policial, reconocer una denuncia de la fiscalía, una sentencia del perjudicial. Sí, pues, abarca un poco de todo, ¿no? Dicen que los periodistas, mucho no sabemos de nada, pero un poquito de todo, si bien, definitivamente. Un periodista le entra a todo, como se le dice. Sí, puedes, te lo tienes que entrar a todo. Hay cosas que te van a gustar más que otras, eso es evidente, ¿me entiendes? Hay un montón de gente que empieza trabajando, por ejemplo, en radio, o en prensa escrita, o en televisión, pero lo que más le gusta es, no sé, periodismo digital. Pero de todas maneras es bueno fobiarte y adquirir experiencia en todo tipo de rama del periodismo porque te va a servir a la larga. Yo toda la vida quise hacer prensa escrita, yo o hasta radio, televisión, nunca, odiaba la televisión. Finalmente terminás haciendo más radio y televisión que prensa escrita, y finalmente más televisión. Y si me dices qué es lo que no me gusta, me encanta la investigación, me encanta escribir, el reportaje me permite eso. Pero hay un momento en mi vida en donde dije, sí, pues también tengo que aprender a entrevistar en vivo. Porque yo, claro, entrevisto pero grabado, y esas entrevistas forman parte de un reportaje que luego son editadas, entonces, claro, es mucho más fácil porque lo malo lo sacas y luego él lo dejas. Entrevistar en vivo es otra adrenalina, es mucho más difícil. Y yo venía a hacer todo el día denuncias, investigación y política. Tenía que abrir mi espectro y decir, ok, tengo que entrevistar también cantantes, canjistas, físicos, ufólogos, periodistas de fútbol, congresistas, ministros. Y eso es lo que hago en el programa, ¿no? O sea... Claro, un poco de... Claro, o sea, tú una vez viendo tus entrevistas, me gustó mucho cuando dijiste que hay un plan de asesoría. Es que la objetividad no existe. O sea, es como que yo te ponga ahorita un cuadro al frente y tú me digas, oye, qué bonito, yo veo que aquí hay un sunset. Y yo te voy a decir, no, Dimar, ahí no hay un sunset. Ahí lo que hay es un desierto y luego al fondo se ve como un espejismo y una persona al fondo. Es mi percepción. Entonces, desde que uno decide, por ejemplo, tú me estás haciendo esta entrevista, cuando la edites, porque de hecho la vas a cortar, vas a decidir qué partes van y qué partes no van. Tú vas a decidir qué es lo que más te gustó esta entrevista. Yo no. Entonces... Por ti la asumo toda. Claro, por ti puede ir toda, pero si tienes que elegir, vas a elegir de acuerdo a tu percepción, a lo que para ti está mejor. ¿Me entiendes? Para mí, si yo veo después esta entrevista, quizás hayan partes que están más buenas que otras y que yo las pondría, las tendría como prioridad. Sin embargo, tú no. Eso quiere decir que ni tú eres objetiva, ni yo soy objetiva. O sea, porque ya pasa por una cuestión de mirada hacia algo determinado. O sea, te explico. Yo tengo ahorita sentado al frente, por ejemplo, a Wilfredo Pedraza, el ministro del Interior, que viene mañana en el programa, por ejemplo. Desde que decido arrancar con tal tema y empezar hablando de su faceta como director del INPE y no acerca de la violencia que hay en las calles, producto de los mal pagados y la corrupción que hay en la policía, yo estoy siendo subjetiva porque estoy decidiendo cómo empezar. Siempre decides. Siempre decides. Desde que me levanto en la mañana y decido ponerme un jean y no un muso, ya hay una decisión. ¿Me explico? El periodismo es así. O sea, la objetividad, señores, no existe. Y no es malo que no exista. Lo que tiene que existir es el deseo y el trabajo, la labor, que eso es muy difícil, de acercarte a la verdad, de buscar a la verdad, de que si tienes que contar una historia o tienes que entrevistar a un personaje, tratar de que sea esto lo más verídico posible. Porque finalmente uno como periodista es el mediador entre una historia, una realidad, un personaje y el público que lo ve. Porque nosotros tenemos la capacidad y la suerte de estar frente a un hecho específico o a una persona y no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y muy limpios, ¿sabes? Para hacer las cosas, para no meterle demasiada sazón. Amor, tú dijiste que en un reportaje es su hijo. Sí, pues, cada cosa es un hijo, o sea, igual, uno nunca queda del todo satisfecho y eso tiene que ver, de hecho, con que yo no soy, que soy bastante perfeccionista. A mí me salgo del programa todos los días acá, ahora, y digo, no me gustó, me parece que faltó esto, no sé qué, y lo mismo era cuando se era reportaje. Uno nunca se da acuerdo con algo que termina. Sí, pues, todo el mundo te puede decir, oye, está monstruo. Es esta flechita del ser humano, ¿no? Sí, pero a la larga en realidad te haces puré y te flagelas por gusto. Yo creo que uno tiene que aprender a vivir de una manera más ligera. O sea, porque finalmente nada es perfecto y a todo el mundo no le vas a gustar y a todo el mundo no le va a gustar tu trabajo final. O sea, es increíble. Hay entrevistas, a mí me pasa que hay gente que me dice, oye, ha sido tu mejor entrevista, maravillosa, y hay gente que me dice, por la misma entrevista, es lo peor que has hecho. O sea, y lo mismo pasa con un reportaje. O sea, es una cuestión de percepciones. Ahí está, señores, la objetividad no existe, nuevamente. A mí me da mucha pena saber que hay tantos alumnos como ustedes, chicos, que tienen un concepto tan teórico, que es el periodismo. Oigan, no van a salir, ¿me entiendes?, y van a hacer periodismo sentados en un café con su computadora lindos y con su taco 17. No, señores, les va a pasar de todo. O sea, los van a cachetear, les van a pegar, seguramente los van a empujar, van a perder trabajo, van a tener que renunciar para defender sus ideas, para no bajarse el calzón, como yo siempre digo, cuando el dueño de un canal quiere manipularte por un reportaje, obligarte a que entrevistas a una persona que tú no quieres entrevistar porque sientes que no le tienes que dar cabida a usted así. Y eso es un periodismo, pues no pretendan ser millonarios en esta carrera, si no, cámbiense a arquitectura, ingeniería industrial, no sé, pero... No, voy a hacer turismo. No sé, o sea, esto es una vocación, o sea, es como que... Es como que, ya, pues yo sirvo para esto, o sea, a mí esto me hace feliz. Claro, adrenalina pura. Sí, a mí esto me hace feliz, o sea, de hecho, todo el mundo me dice, ¿cómo puedes hacer que el mesaje me esté elizado, se hable con radio, o sea, duermes tres horas? Sí, pues es agotador, yo no te voy a mentir, yo no te voy a decir, ay, no, monstruo, me levanto, uh, fresh, me levanto a veces llorando, o sea, agotada, así, no quiero atrasar, vengo manejando así, pero, finalmente, sarna con gusto no pica, pues, o sea, es lo que me gusta. Y siempre tengo, o sea, suena bien raro, ya, pero, o sea, cuando tú me hiciste que, puchas, no dormir cuatro o cinco horas a levantarse de tu cama contra la mañana, porque, pucha, al chino les traitaron, y, pucha, cada vez se ponte, yo tengo que levantarme temprano porque me he amanecido leyendo algo que se me pasó al día, o una cosa así, y digo, pucha, Juliana también hizo lo mismo, así que ya vamos a llevar, levántate. Sí, es bravo. Es buena, vamos a llevar, levántate. Es bravo. Y, sobre todo, ¿sabes qué? Eso que he dicho ahorita es importante, ¿no? Eso que me quedo a veces leyendo. Eso yo creo que es súper importante para todos. No necesariamente te permitan que leer, hay gente que no le gusta leer, no le gustan leer, que es una pena, realmente, pero no lo van a, o sea, por último, vayan a ver exposiciones, traten, si tienen un poquito de platita. Vean los cobrechones. Exacto. Vean programas que los pueda alimentar en algo, vayan al cine, a ver buenas películas, vayan al teatro, si pueden, tienen un poquito de platita, aborren y viajen, vayan a Buaraza, Chilca, no lo sé, o sea, porque todo eso finalmente es, es acceder a cultura, pero de leer, sí, pues hay que leer y leer todo, o sea, no tienes que leer necesariamente Gabriel García Martes o Mario Vargas Llosa, que es lo que está de moda, si quieren leer Mafalda con Dorito, pero el hábito de la lectura, de hecho, es importante siempre y cuando les guste, porque tampoco nadie los va a olvidar y sobre todo leer actualidad y cosas que han pasado y que tienen que ver con la historia del Perú. Bueno chicos, espero les haya gustado la primera parte de esta nueva entrevista con nuestra querida Juliana Oceso y no se olviden de ver la segunda parte el próximo viernes por perfil de Santos. Búscanos en alternotv.com y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook y Pinterest. Ah, y tampoco de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chau!